Es el zapatito de dama. La especie de hoy es una especie incluida en el catálogo de especies amenazadas del gobierno de Aragón. Es una orquídea muy rara de una belleza indescriptible. Es el zapatito de dama o sueco de Venus. ¿Y por qué sueco? Porque tiene un labelo en forma de sueco amarillo muy bonito que no deja indiferente a nadie que pasa por una de sus colonias más grandes en España, que está en Sallén, y atrae a muchos turistas. Es una especie rara porque sus semillas germinan solamente a cada cuatro años. Sus flores pueden salir después de ocho. Y en España se encuentran apenas once poblaciones, seis de ellas en Huesca, muy cerquita de Sallén o Formigal. Cuenta una leyenda que esta colonia de Sallén fue descubierta por un francés volviendo desde un autobús a Francia y que la avistó desde el autobús en la carretera. Y ahora es una de las colonias más visitadas por turistas. La rareza de esta especie también está en su tipo de crecimiento. Tiene que crecer una vez que germina, después de cuatro años, con hojitas para arriba, con raíces para abajo y también con sus rizomas para las laterales. Si no, no consigue crecer. Entonces, si vamos por esta zona y avistamos a esta especie tan bonita, no la podemos tocar y solo admirar su belleza. Desde hace más.